El mercurio es un metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Se congela a 38 grados bajo cero y no hierve si no supera los 356 grados centígrados. Hay que manipularlo con mucho cuidado porque es un elemento muy tóxico para la salud y muy contaminante para el medio ambiente. Su densidad es tan alta que podemos hacer flotar en él objetos como esta canica de cristal. A continuación vamos a calcular experimentalmente la densidad del mercurio. Ponemos a cero la balanza para que no nos tenga en cuenta la masa de la probeta. Luego introducimos con cuidado cierta cantidad de mercurio en la probeta. Y lo pesamos. Ahí están los datos. 136 gramos de masa y 10 mililitros de volumen. Los cálculos son muy sencillos de hacer. La masa son 136 gramos. El volumen son 10 mililitros. La fórmula de la densidad es masa dividida por el volumen. 136 gramos divididos entre 10 mililitros. Y eso nos da 13,6 gramos por mililitro. O lo que es lo mismo. 13.600 kilogramos por metro cúbico. Por último hacemos una búsqueda rápida en internet. Buscamos mercurio, los datos, las propiedades. Y comprobamos que efectivamente lo hemos hecho bien. El resultado exacto es 13.534 kilos por metro cúbico.